Dormí, me desperté un poco mareado Quebrado en el sopor de estar herido Te juro que no estuve anestesiado Pero hoy soy más consciente de estar vivo Tendré que acostumbrarme a algunas cosas Que casi había borrado de mi archivo Estoy un poco ansioso y encerrado Y tengo miedo de echarme al olvido Te extraño cada vez que vuelvo a respirar Distancias agigantan la emoción Yo sé que allá está bien No vamos a encontrar Mi amor se hace gigante Y pido hoy Volverte a ver Volverte a ver Pensé que había vivido casi todo No supe anticipar mi desatino Kilómetros de amor en cada ruta Faltaba lo maduro del camino Tendré que acostumbrarme a algunas cosas Tendré que acostumbrarme a algunas cosas Que casi había borrado de mi archivo Estoy un poco ansioso y encerrado Y tengo miedo de echarme al olvido Te extraño cada vez que vuelvo a respirar Distancias agigantan la emoción Yo sé que allá está bien No vamos a encontrar Mi amor se hace gigante Y pido hoy Volverte a ver 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 Gracias.